Muy buenas maquetes, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Mundimiancraft y chicos, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues, como veis, estoy en el Nether aún, puesto que en el vídeo anterior me vine hacia aquí para recoger Bueno, de hecho, era el primer viaje que hacíamos al Nether y me vine para recoger materiales básicos y no tan básicos Que pudieran sernos útiles, como por ejemplo, algunos que tengo por aquí en el inventario de la mochila, como veis Esto de aquí, que es como un polvo que hace la función de carbón Y el cual me va a venir genial para, bueno, pues eso, para los hornos, ¿no? Quemar todo tipo de materiales Porque cada uno de ellos creo que alimentan 15, no, 14 ítems, como veis aquí Y bueno, tengo un montón que conseguí, ¿vale? También conseguí, pues, Netherrack, he conseguido polvo de piedra luminosa que hasta ahora no tenía para iluminar la casa Y bueno chicos, aquellos que no os guste el tema del Nether, no os preocupéis que ahora mismo en un ratito volveré a casa Porque mi intención hoy es continuar con la decoración de la sala de la biblioteca Y empezar con la sala de armaduras Ya sabéis que quiero hacer, bueno, tengo preparada una sala de, pues bueno, de decoración Con un montón de armaduras que vamos a colocar Así que hoy quiero hacer eso, pero antes de todo En el vídeo anterior, ya sabéis que vine también porque quería matar a un enemigo Que no llegué a encontrar, por cierto De aquí del Nether, que nos da un material necesario para ir a otra dimensión Pues bien, encontré a un par de ellos por aquí Lo que pasa que he salido y he vuelto a entrar Sabéis, esto lo vi ayer Y ahora no sé si van a estar Pero bueno, vamos a dar una vuelta a ver si los encontramos Intentaré matarlas, a ver si me dan ese material Y nos volveremos a casita por un conducto secreto que he hecho yo por aquí Ya lo tengo todo preparado y listo para no tardar demasiado Aquí estoy viendo, que esto sí que lo vi ayer Una especie de oveja No sé si es del, no sé si es del Animania Pero es una oveja súper extraña Y parece un poco diabólica Tiene los ojos rojos Y por eso tengo aquí la cizalla Para ver si puedo sacarle la lana Ya que estamos A lo mejor es una oveja mala Pero si puedo sacarle la lana Pues es una lana especial Estoy mirando porque no sé cómo bajar por aquí, chicos Ay, Dios mío, qué locura Vale, me la voy a jugar Luego la subida, tengo bloques para subir Tengo bastante vida, así que no me preocupa Me voy a tirar Ala, me he tirado A ver, ojo, la oveja ¿Viene a por mí? ¿La puedo esquilar? ¡Oh, que sí! Y es una abeja A ver Ah, es del Primalcore Eh, Obis Atre Fijaos La oveja loca Y esquilada, por cierto Eh, no sé si la mato Vendrán todas a por mí ¿Qué lana me ha dado? Hola, chaval Fíjate qué lana más guapa Es como Ojo que escucho Blaze Tiene como Doble color Negra y gris La voy a matar Ah, no me hace nada Vale Rau Creo que es una oveja, ¿no? A lo mejor es otra oveja A lo mejor no es una oveja Pero se parece Es una prima lejana de oveja Todo es muy de aquí Vale, chicos ¡Ay! ¡Ay! Que me pega su prima Bueno, espérate Con esto lo contaba yo, eh Ahora van a venir a pegarme todas ¿En serio? Vale ¿Sabéis qué pasa? Y encima me está disparando Que a lo mejor solo tendría que haberla esquilado Ah, un Blaze aquí No, 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 no ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno, bueno Que me... Que me... Que tiene empuje la... Bueno, espérate Esto lo hacemos así ¡Hola, fiera! Aquí no me puedes empujar Bueno, eso creo Vale, chicos Mucho cuidado ¿Dónde está? Vale, está a la derecha A ver Vamos a tapar por aquí Eh... No veo a los enemigos estos Y me da mucha rabia Porque ayer estaban Y ahora ya no los veo Esto es... Esto es muy mío El preparar un vídeo Y que luego Pues haga todo mal Bueno, en verdad En verdad no, eh Tampoco me voy a quejar Pero... A ver si las ovejas Estoy pensando ahora mismo Que a las ovejas A lo mejor hacen la función De los Pigman Que ellos no te atacan Y te dejan esquilarles Pero si les pegas Una zurra Pues vienen y te revientan Esto podría ser, eh Vale, chicos Vamos a ver si podemos hacer Lo antes posible A recoger lo que quiero recoger ¿Cuánta vida tiene ese? Es que no veo la vida que tiene Va a estar todo el rato Disparándome Tú, qué pesado Vale Vamos a ver, chicos Que sí Dispárame lo que quieras Bueno Vamos a ir entorcheando Voy a revisar esta zona de aquí Y nos volvemos enseguida De hecho debería marcarme Un momentito Voy a marcarme el camino ¿Vale? Por aquí Ok Entonces ¿Dónde está este enemigo? Que yo lo vi Eran como una especie de Pequeños demonios Eh, rojos Y... Y dije Ostras, tú Vamos a guardar este punto Y vendré por aquí Y así lo hago con vosotros Porque no quería hacerlo yo Ya que no los había llegado a ver con vosotros Y ahora Pues bueno Pues lo de siempre, ¿no? Que cuando quieres grabar Pues ya no están A ver, no se ve mucho Voy a ir entorcheando ¿Qué me acaba de quemar? Vale Venimos por aquí Vamos a ver si hacemos esto Lo más rápido posible Como digo Vale A lo mejor sabéis qué pasa Que tardan un rato en generarse Esto también es posible ¡Hala! Un esqueleto de Wither Ostras, tú Eh, puede tener mucha vida, eh Mucho cuidado De hecho, no sé si subir a por él Míralo Buah, con arco y todo ¡Eh, eh! ¿Qué me ha quemado? A lo mejor ha sido yo Que me ha acercado mucho a la lava Eh, vale, chicos Mmm... De momento No encuentro Pero ya os digo Que a lo mejor es eso, ¿no? Que tardan un ratito en generarse Ya sabéis que hay mobs Que A lo mejor cuando entras al mundo No aparecen Como me ha pasado Con los Las bolas de magma ¿Os acordáis que estaba lleno de De... Bueno, de bolas, no De... De cubos de magma Pues cuando volví a entrar Ya no estaban Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque cuando tú entras al mundo Tardan un ratito en generarse Vamos a coger Más lana ¿Vale? Vale Están empezando a engorilarse Eh... Los blaze Y eso no me mola A ver Mira, cubo de magma Ya se ha generado el primer cubo de magma ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Vale, intentamos matarlo Ya sabéis que nos empuja ¡Oh! El primero que me da bola de magma ¿Os acordáis? El otro día me encontré un montón Y ninguno de ellos me dio Bolas de magma Lo cual me chocó bastante Porque maté un montón Y dije Madre mía La suerte que tengo yo Es ancestral Vale, pues Nada, chicos Eh... No encuentro Vamos a coger esto Ya que estamos Porque es nivel Y el cuarzo Pues me sirve para muchos crafteos Que actualmente No puedo hacer Porque no tengo Vale, vamos a ver Voy a ir Creo que el... Está aquí, ¿no? El... El punto por el que yo he bajado Era aquí, ¿verdad? Sí Ahí está Ahí está Perfecto Vale, voy a colocar aquí Una antorcha Para saber que es justo ahí encima Bueno Yo me entiendo con mis antorchas A ver Me voy a venir por aquí Mucho cuidado Porque tengo la lava ahí al lado Y es posible que pillemos Vaya Pues bueno Nada que no vea ahora mismo Enemigos Vamos a coger esto Ya que estamos Ya sabéis que toda la piedra luminosa Pues buena es Porque luego en casa Te pones a colocar para iluminar Y no Y con tanta construcción Que estoy haciendo y demás Y te quedas sin nada en un momento Y oye Así nos evitamos Más viajes innecesarios Aunque bueno Si hago más viajes Seguramente volveré yo solo Porque tampoco quiero Hacerlo con vosotros, ¿no? Y que a lo mejor se os haga Más pesado el que venga aquí al nether Porque yo sé que a muchos no os gusta Vale Ahí está Pues nada, chicos Ehm... Me sabe muy mal Por eso Porque básicamente Me he quedado aquí Por los enemigos esos ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¿Y eso de ahí qué es? ¡No! Y viene a por mí Ahora viene a por mí Y he cambiado el pico de sitio ¿Por qué he cambiado el pico de sitio? ¡No, no, no, no! Viene a por mí el... No me lo creo, tío No me lo creo ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Un enderman en el nether? Es un chiste Tú, que me mata Que me mata Que me mata Vale, tengo la carne Que regenera mucho ¿Vale? ¿Por qué chilla como un pigman? ¿Qué pigman es esta madre? Espero que no vengan a por mí Los pigman Porque entonces sí que estoy muerto ¿Eh? ¡Oh, qué bien! Perla de ender Y endymium Que esto me sirve a su vez Para estos cristales Y esto me sirve para un... Para una herramienta... Para una herramienta Una multiherramienta Que me comentasteis vosotros Que lo he estado mirando Y digo Ostras, tú, el endymium este verde ¿Cómo se consigue? Porque me hace falta esto Pues bueno Ya lo sabemos Nos lo dan los endermans estos Fíjate tú que al final Resulta que me voy a tener que venir al nether Para conseguir Para conseguir enderpearls Porque en el mundo normal No hay forma de conseguirlas ¿Eh? ¡Oh, y un corazón extra! ¿Y este corazón quién me lo ha dado? Bueno, no lo sé Pero me lo coloco Vale, chicos Comemos Para regenerar un poquito Eh... No sé por qué tengo El pico este Ahora como lo he hecho Se lo devuelvo el pico A donde... A su sitio Ah, vale, aquí Uy, de verdad Vale, chicos La oveja Por favor, enemigos Generaos Diablillos Rojillos Que yo os quiero mucho Yo os estaba buscando Pero ahora... No veo No puede ser, tío No puede ser Que no vea ni uno, tío Uy, pues sí ¡Eh! ¿Qué es ese bloque? ¡Uh! Este bloque también me hace falta Es que me lío Es que me lío, tío Mira que... La intención es de estar aquí un ratito Pero me lío Las cosas como son Encima me está persiguiendo Qué bien Vamos, a tu casa Si lo tiramos a la lava Se... Se... No se morirá, ¿verdad? Porque, claro ¡Eh! Vale Un momentito, chicos Un pigman cheto Como esa cosa me toque Estoy muerto Vale Cogemos todo esto, chicos Que, como digo He visto algunos crafteos Eh... Para los que necesito esto Así que lo cojo Mucho cuidado que no... Vale De momento tengo bastante vida Así que no me preocupa ¿Vale? ¿Qué me acaba de meter la nausea esta? Espero que no sea la nausea infinita Que me entra a veces Sí Efectivamente Cubo de magma Nausea infinita No puede ser cierto, tío No puede ser cierto ¡Ah, no! Se me ha ido Se me ha ido Vale, guay Mola, mola, mola Vale, chicos ¡Ey, ey, ey, ey! Vale Salimos por aquí Vale, perfecto Nada No ha sido nada Un sustito Pues nada, chicos Lo he dicho Me sabe muy mal Pero no veo Los enemigos que necesito casualmente Y fíjate que como digo Los vi aquí Mira Por no querer matarlos ¿Sabes? Porque estaba sin grabar Dije Va, pues mira No los mato Y ya lo haré Y mira, tío Y ahora Hasta luego Chao, chao Ya no han vuelto a aparecer Pues nada, chicos Bueno Que ya vendré yo Y ya lo haré Porque no quiero hacer esto Más largo de lo debido Ya que el vídeo hoy No quería centrarlo Aquí ¡Eh! Vale Subimos Espero que no me tire nada abajo Por favor Te lo pido Vale Por aquí Y nos vamos a casita Ok, chicos Vale Tengo un pasillo aquí secreto Que he construido precisamente para esto Para poder salir Eh... Directamente al portal Que lo estuve haciendo yo Pues eso, ¿no? Como digo, fuera de cámara Eh... Sin pillar Porque digo A lo mejor es un camino muy largo Tengo que atravesar lava y tal Así que hice un conducto secreto por aquí Nos venimos Y aparecemos justo Al lado del portal Nos vamos a casita Ahí está ¿Eh? ¿Qué os parece? No estará aquí ningún enemigo de esos, ¿no? Podría ser Podría ser el caso, pero... A ver No No aparece Pues nada Nos volvemos a casita, chicos Eh... Perdonad que no se genere Pero es que no es culpa mía O sea, es lo que os digo, ¿no? Se generan como les da la gana Básicamente Pero bueno Sí que están Al menos yo los he visto Y ya os digo que son una especie como de... ¿Cómo lo diría? Zombies rojos No son zombies Pero son como pequeños demonios Rojos Y nada Cuando los mate Pues teóricamente me darán un material Dios ¿Qué me necesito para... Para eso, ¿no? Para crear el portal Así que Ya vendré yo fuera de cámara Y ya los cogeré yo ¿Qué ganas tenía de volver a... A Villa Mian, tío A mi casa? Ay Mira cuántos animales Aquí me lagueas Es que fijaos las entidades que hay Y encima lloviendo Increíble Vale, chicos ¿Qué tal estáis? Aria, hermosa ¿Cómo te encuentras? Te veo fuerte y fresca Por cierto Puse nombre Justamente a los caballos con menos vida Yo soy así Es que... No, no busquenos con más... No, no Ya, da lo mismo ¡Uy! Caballo chetos Estos los guardé aquí, como veis 540 de vida Eh... Y al otro creo que sí que le puse nombre A este Niebla Sí, este es niebla Cierto Vamos a ver cómo está Pablito Pobrecito mío ¡Uy! Mira los celtos como van procreando poquito a poquito Ahí está A uno de ellos lo voy a llamar bobo Bobo, ¿sabes? Porque son un poquito bobos Todo el día ahí en el barro revolcándose Vale, por aquí están las cabras Ahí están peleándose Vamos, una pelea de muerte Mira, 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 mira Cómo se dan cabezazos Ahí, ahí Mátala, mátala Digo... Daros cariño Curioso Nuestro corcel Pequeño corcel Increíble Aquí tenemos a furia El caballo más Este no es de la animania Es un caballo normal Por eso tiene un poco menos de vida Pero yo lo quiero mucho Y es muy rápido Muy rápido Eh... Los pollos Mira, más huevos de esmeralda Que por cierto me habéis dicho que los huevos No me dan Eh... No me dan pollos normales Sino que me dan la esmeralda en sí Así que lo vamos a comprobar Pues no No dan esmeralda Yo creo que darán un pollo de esmeralda Eh... Yo creo Todavía no lo he probado Pablito Necesitamos una novia para Pablito Urgentemente El pobre está Muy solo Pero bueno Eso... Eso... Pronto lo solucionaremos Vale, chicos Venimos Por la puerta trasera de casa Uf Me está lagueando aquí un poco más Vale, perdonad Pero es que es por la cantidad de entidades que hay Tengo que eliminar Eh... Tengo que matar a unos cuantos Lo siento, pero Hay que matar a unos cuantos mobs Hola, Roberto Puños Duros ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? Y aquí está el impaciente Impaciente por matarlo todo Pues nada, chicos Eh... Estamos en casa Todos estos materiales Ya los colocaré yo Fuera de cámara Lo que sí que voy a hacer Es coger Madera Vamos a hacerlo en madera Yo creo que... Madera normal Podemos hacerlo en madera normal Vale, vamos a coger esto por aquí Vamos a hacer Bastantes Bloques de madera Y luego losas Que tengo por aquí Vale Y palos Que voy a necesitar también Ojo Y esta nieve Es posible que se haya generado Un enemigo Y... El impaciente Ha hecho lo suyo Ahí está Vale, entonces Vamos a hacer más losas Que las vamos a necesitar Para todos los... Los soportes de... De armaduras Vale Esto por aquí Vale, 36 Bueno Palos Por aquí Y losas Por aquí Vale, chicos Tenemos nueve De momento Hmm Me van a hacer falta más Me van a hacer falta más Así que vamos a hacer ya Todo lo que podamos por aquí Ahí está Vale Y palos También Vale Vamos a coger por aquí Un montón de palos Perfecto Y esto por aquí Esto por aquí Vale, y ahora subiremos Y continuaremos como digo Con la sala También tengo un montón de librerías Que seguramente Pues iré colocando Aunque no sé muy bien Cómo hacerlo Es que quiero que quede bonita Y para ello Pues me hace falta hacerlo Con calma Porque es que si no No va a quedar bonita Va a quedar un churro A ver ¿Cómo subimos? Por aquí Tengo que hacer Por cierto El ascensor Uf Es que me está lagueando Ay, Dios Qué rabia, eh Por el tema De los animales ¿Veis? Es que hay tantos animales En un mismo chunk Digamos, ¿no? De carga Que provoca eso Que me vaya más Mira Y siguen haciendo más Ahí está Daros amor Míralo Ahí está el pequeño ese Es que de verdad Qué mundo Villamiana Es una locura Vale, entonces Aquí tenéis la sala Para aquel que no la haya visto La sala La sala que En un futuro Estará llena de librerías De pociones Y de cosas Creo que va a quedar Bastante bonita Y luego por aquí Vendremos A la sala De armaduras También Todo con armaduras Esto tengo que finalizarlo Que por cierto Vamos a ir también A la quarry A ver qué progreso Va teniendo ¿Vale? A ver qué material nos da A ver si nos da más mármol Que necesito para aquí Entonces ¿Cómo vamos a colocar Esto chicos? Vale Tengo que ver Cómo leches Coloco Las armaduras A ver Esto va a ser un chiste Ya os lo digo Podemos colocar aquí Se O en los cristales No sé cómo No sé cómo Dividirlo Aquí seguro Que van a ir ¿Vale? Así que yo creo Que aquí Ya podemos ir colocando A ver Si así queda Justo Vale Queda justo Bueno es que ahí Queda una esquina Un tanto extraña En esta esquina No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer De momento Podemos colocar Aquí también Podemos colocar aquí Vale Voy a intentar colocarlo En la zona donde hay madera ¿Vale? Y luego aquí Podemos colocar Pues 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 Una aquí Otra aquí Me quedan cuatro Otra aquí Otra aquí Vale Me queda Esto Por aquí Ahora mismo Estará un poco Al tuntún ¿Vale? Lo reconozco Pero es que Estoy mirando Primeramente Cómo queda La distribución Y depende de cómo Quede Pues luego Ya veré Si modifico Algo o no Bueno No queda Del todo mal Vale Es que ahora mismo Es que ahora mismo Está bastante Bien distribuido Diría yo Si acaso No No Y voy a decir Pongo una allí No Esta de momento No la voy a colocar Así se queda chicos Y ya sabéis que tengo Un montón de armaduras Que podemos hacer Pero con todo O sea Con cualquier cosa Que os imaginéis Podemos llegar a hacer armaduras Vamos a bajar por aquí Directamente Ahí está Y bueno ¿Qué armaduras podemos hacer? Bien Ahora se viene El chiste Espérate Antes de empezar Con las armaduras Vamos a hablar Cuarto un momento ¿Vale? Porque si no Luego se me olvida Y es algo que Contrantes hagamos Mejor Vámonos para allí Que bonito está quedando Villa mía De verdad que me encanta Como está tío Es una pasada Súper bonita Y aún quiero colocar Más cosas He estado mirando El mod del Voidcraft Que a lo mejor Muchos no lo conocéis Pero es un mod Que también trae Una nueva dimensión Trae muchas cosas Armaduras Herramientas Armas Trae Digamos como que Bloques de energía Como temas de De crafteo y demás Una locura Y he pensado también Darle uso Puesto que el mod Del Astral Sorcery Es un mod muy bonito De estrellas Pero Claro Ya muchos Ya tengo la mosca Detrás de la oreja Porque por el tema De que pues Vegetta Le está dando También mucha caña Y claro No quiero ser repetitivo A lo mejor muchos Que ya lo estéis viendo Y no sé si os molaría Verlo en el canal Así que me he planteado Utilizar el Voidcraft En lugar del Astral Sorcery Ya me lo diréis Pero bueno Yo lo comento Por si acaso Esto fuera Vale Tierra Pues no tengo Materiales muy interesantes Eh A ver Por aquí nada Y por aquí nada Pues no El cuarzo Que sí que me lo llevo Pues nada Macho No han sacado De momento Gran cosa Que me pueda ser útil Tienes carbón No te queda mucho Vale Aquí ya dejé preparado Una mesa de crafteo Precisamente para esto Para poder colocar Más bloques Vale Vamos a colocar por aquí esto Ahí está Colocamos más bloques De carbón Esto me lo llevo Eh Esto también Y por aquí Creo que no hay más carbón Pues No Vale Nos vamos chicos La quarry de momento Pues oye Mucha piedra Eso sí A lo cual Podemos llegar a hacer Alguna construcción En piedra Ya que tenemos tantísima Y tengo un cofre Doble Lleno de piedra También Así que se puede utilizar Bueno La sala de armaduras Está tomando forma Ya la iré Decorando Porque también Quiero colocar Eh Una especie de marcos Que hay Muy bonitos Para también poner dentro Yo que sé Herramientas O armas especiales Que consigamos de bosses Y tal Y creo que puede quedar Bastante de Bastante bonito A ver Venimos por aquí Vale Entonces Armadura Chicos Bueno Armadura de oro No De oro no Que es muy básica ¿No? Armadura de oro Creo que es como que Muy básico ¿De qué podemos hacer armadura? Eh Por cierto De aluminio Se puede hacer armadura Yo creo Eh Ah Con el ¿Con qué se puede hacer? Con esto Con esto Vaya Pero esto ¡Hola! Bomba nuclear ¿En serio Podemos hacer una bomba nuclear? ¿Qué me estás contando? C4 Ostras Yo esto no lo sabía Vale chicos O sea que Con todo este Aluminium Podemos hacer Ojo Espérate Que se viene Vale Un momento Tira esto Vale Ah Se hace de noche Impaciente Déjame Déjame sitio Déjame sitio Vale Ahí está Uf Al impaciente le gusta Estar en la puerta De mi habitación Cuando duermo Porque así me vigila Es Es impaciente Vale chicos Vale Aquí por cierto Los huevos estos Que ya los he ido usando A ver Disculpadme si veis un poco Que van así Lagueadillo Pero es por lo que os digo No sé Porque hay tantos Mobs Que es que Es una locura Vale Esto así Esto así Más bloques Vamos a hacer Todos los bloques Que podamos Ya que Ya que Ya que se puede Esto por aquí Esto por aquí Y ya está Vale 19 Pues no me da Para hacer armadura Completa Pero poco a poco Pues iremos haciendo Así que lo dejo Por aquí Vale El uranium Ah Redstone También podemos hacer Armadura De redstone De hecho Tengo aquí los bloques No sé para que coges esto Mian Tengo aquí los bloques Y deduzco que será con bloques Deduzco A ver Si Veis Pues hala Primera armadura Que va para la salita De armaduras Ahí está Ah Que no tengo espacios Vamos a hacer la porquería Bueno macho Increíble tú Vale Eh Vale Esto fuera Y me faltan las botas Ahí está Vale chicos Todo eso Lo cogeré ahora Eh Vamos si acaso A dejar Esto por aquí Vale ¿Dónde tengo las cosas del nether? Aquí Vamos a dejar por aquí Impaciente Te noto Muy tenso Estás impaciente por algo ¿Verdad? Que está ahí al acecho El tío Eh Esto por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto por aquí Bueno Ya lo ordenaré Lo voy a dejar así a lo loco Y ya lo ordenaré Uh La lana La lana del bicho este ¿Qué puedo hacer con esta lana? Ah Nada Qué bien Ah ¿Qué más? Vale Creo que aquí nada Menas Vale Más armadura Chicos Armadura de carbón Diréis ¿Puedes hacer? Se puede Se puede Lo que no sé es cómo Si con bloques Sí Con bloques Ostras tú Pues esa va a ser cara Esta va a ser cara De narices Y el carbón Es bastante útil Así que de momento Uh Con bloques de netherrack También podemos hacer Fijaos Otra por aquí Todas un poco rojas ¿No? Ahora voy a coger bloques De lapis lazuli O algo así diferente ¿Vale? Por hacerlo un poco diferente Ahí está Vale Ya sabéis que estas armaduras A ver En principio son para Simplemente decorar La sala ¿No? Que tengamos una sala Bonita Pero También Que también armadura Con este El bloque de magma Este también Por cierto Bueno De momento no la haré También yo que sé En un momento dado Si me matan Por lo que sea Y necesitamos Una armadura urgente Pues ahí tenemos eso ¿Qué más chicos? Mmm Armaduras Creo que Creo que con Con cuero se puede Creo que se puede Y tengo mucho cuero Se Ah no Ah no Claro Con esto se puede Ah que tonto Eres mía De verdad La armadura De cuero normal Es que de verdad Es que había una He visto una Que era como de vaca Una armadura de vaca No es broma De hecho Espérate un momento Vamos a mirarlo Eh Fijaos todo lo que tengo Es que tengo un montón De cosas Había una armadura Como de vaca Fijaos aquí Es que Madre mía Ah con lana También Con ladrillos Que no tengo muchos Así que no puedo hacer Con obsidiana Que tampoco tengo Casualmente Vale Uh con bloques musicales Tío Con cristal Eh Con cristal Negro Ah no Armadura de cristal Normal Armadura de esponja Bueno 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 De hojas Hacemos una armadura De hojas La voy a hacer ahora Porque podemos Uh mira Armadura con piedra Esto no sé que no la voy a gastar Porque me hace falta ahora mismo Armadura de calabazas Esta también se viene Uh y ahora como estamos En un tema de Halloween Que os parece chicos Armadura de calabaza Eh Armadura de hornos Y todo Bueno bueno Esto ya es Armadura de sandía Vale Eh Yellow concrete Concreto Esto concreto Como se hace What Como se hace esto No sé como se hace Vale Ladrillos Bloques de comandos Arenisca Hmm Bala de heno Bueno Vale Chicos Eh Se viene A ver un momentito Esto por aquí Vale Ah La lana Por aquí Y vamos a hacer Una armadura De Eh De calabazas Porque esto es muy de Halloween Y como que estamos en época Pues oye Genial Vale Esto por aquí Esto por aquí Tengo espacio Uff Pues más justo imposible Más justo Hmm Y de hecho me sobra Tengo que tirar algo Que tiro Ah Voy a tirar las antorchas Que tengo muchas Vale Entonces Armadura de Halloween Vamos a hacer Uy El lagazo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subir No Esto no Ah Y mis bloques Esto por aquí Vale chicos Subimos Perdonate el mareo Pero esto Dios Es así Impaciente Quédate ahí No te preocupes Que estaré a salvo Venimos a la sala Y antes de ponerla Me la voy a poner A ver como se ve Vamos a vestirnos de Halloween Esto puede estar muy guay Mira como mola Ay que pasa Que es esto Que es esto Que aparece aquí Pone el feeder No entiendo No entiendo Que ha pasado Habéis visto Que tenía como una vida Que bajaba Que raro Me ha metido Vida extra O algo Puede ser No 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 me ha metido Vida extra Pues entonces Fijaos la armadura Que os parece chicos Esto es foto Esto es foto Foto con la Ahí está Y por qué no puedo hacer Ahí está Con la Armadura de Halloween Que te parece Que bonito Increíble Que bonito que se ve Ahí con el Que chula Oye la verdad que me encanta Está muy guapa Vale chicos Bueno La colocaré No Que he hecho Uy Es que no sé como Abro el menú ese Y no sé como lo abro Vale Colocamos Esto aquí En esta mismo La verdad que me da igual Bastante igual Vale Vamos a colocarnos La armadura Buena No esto no es Es que no sé si realmente Las armaduras dan Alguna propiedad Específica Que sea No sé Porque no puedo Tengo que pasarla En serio a mano No me deja Hacer el El pase rápido Vale Esta por aquí Uy se ve bonita Me gusta el color Otra por aquí Vale Ahí está Y la pechera Muy bien Y poquito a poquito Pues iremos colocando Que os parece chicos Pues nada Creo que lo voy a dejar Por aquí Para no extenderme más Iré colocando Poco a poco Como digo Armaduras Seguramente por aquí En el centro También coloque más armaduras Porque es que Esto me parece incluso poco De hecho Creo que Colocaré más O sea Iba a decir estandartes Más soportes Todo Todo lleno Ya lo veré Pero bueno en fin Espero que os haya gustado El vídeo chicos Un poquito diferente Con la sala y demás Y nada Ya sabéis que Cualquier comentario Y like Se agradece muchísimo Muchas gracias Por estar aquí Un día más conmigo Por el apoyo Pues en el canal Que de verdad Que es brutal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Aquí vemos Aquí vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!